porque está llegando y porque está llorando y siquiera fuera buena palabra para este telenovelas así va a chivo cuando quiere que llora poner el juego invitado invitado a nosotros que están delgadas y yo yo había comido ríos pero más gruesas pero más rápido le pasa y que no se les partieron la negra es cierto es cierto que ahora que él va a tomarse fotos y va a poner con la rigüera y va a agarrar a la alejandra la no quien fue la de la tol la vez con la vez se va a poner con la atolera coleccionando tiene una tamalera hoy tiene una rigüera y como va a ser la atolera la empresa completa vamos a ver estas chicas les tocó los elotes locos y los elotes asado yo veo que la corina se está dando riata y con los elotes pero si sabe la corina mire no está dejando de falta porque así porque están como precocidos esto no se arruinaron que se arruinaron esto ok hay aquí no jurado es una tamalea o sea aquí sólo vamos a preguntar si están ricos no están ricos y les gustan es que mire como son como le digo son diferentes cosas y no es lo mismo no le podemos preguntar cuál está mejor por ejemplo si no que si está bueno no está bueno y que nota le da yo le digo yo le digo vamos probando está bueno bueno no sabe por qué no lo dormí porque tenía germen en nosotros es tan rico a mí no me gusta la delote la loco va porque no me gusta no soy afinado está rico papá ahora vamos con el asado es tan rico no siento más rico de los que los pasan porque la mayonesa es buena también buena le fátima es correcto lo que yo era no sé qué es tan rico es tan rico ahora ve la fila ahora ve la fila fila una mía que llevo ese luchismo que me va a llevar la fila que es está rico es tan 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 rico tres le dio coco mira pásalo pásalo un acá de uno no voy a hacer el último otro 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 es tan rico es tan rico y la corina también sí pero Johanna porque usted está enfrente pues la Johanna no pensé que fuera tan buena para el elote fíjese yo que pensé que no le gustaba el otro solo la torta pero ya vi que buena para eso también no le llegó el elote no le llegó el elote vamos otro vaya hoy que ya tenemos y antes que después poner más oscuro vamos a probar el la tor y hacer el short del la tor hoy voy a hacer yo para ver si te toca una mesita aquí con el fondo de la milpa la tola ahorita porque aquí vamos a poner la mesa aquí vamos a probar el tour con la milpa de fondo que mejor hagamos un callejón allí hasta allá adentro vas a creer aquí está bien hombre si re loco diría yo no primero vamos a probar el del grande el ator grande y eso lo va a probar la besi porque el otro fue fracaso el de ella papá que la besi va a ser la encargada de probarlo porque si no no va a salir en el short porque que hizo moviendo el ator del otro fue un fracaso la Nayeli la primera lo hizo obviamente va a ser de la Nayeli que vamos a elegir si por eso es que yo no me podía dejar la canción yo no me la puedo vaya ahora vas a decir comiéndole ator delote ahora sería el colmo que repitas más de una vez ensaborearlo mire ve tomando el ator delote pero es que no trajeron la arcolla no importa así voy a decir comiéndole a ella ya le están ayudando tomando el ator delote ay Gladys ve la hoja le dijo que no la desperdice la Gladys la Gladys ya termine las tortitas meté Gladys ya ves vaya entonces ya está lista la tol traigan toda la olla yo la llevo diablo y que estás haciendo pues hijo diablo 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 perdido men pa que si es queso de la muerta pongan una hoja para que no se manche la mesa es queso de la muerta hoja hubieran puesto hoja ducho hoja no hombre dale hija ayúdale a ver una hoja pero deja la manta pa mano mmm mmm pon el alco pon el alco esperate que vos metidos sopos pon el alco el alco no estamos llamando a vos jajajajajajajaja no hombre no y que ya lo viene haciendo con eso pues es que nadie le dijo que lo traje primero dijimos que vamos a probar este y después para el de el vaya este decoremos la mesa traigamos una una torta una rigua elote elote loco elote crudos porque esta va a ser la mesa oficial de la porvadora y que me acaba de pasar por usted y que no como piqué te voy a traer al ator yo no más te dije que qué estabas haciendo allá que te viniera una decoración de dos matas del mismo y va a haber dos modelos atrás sosteniendo como aquí ve con el gran elote y sólo una persona que va a estar ahí no le quité los pelos y cortaron el otro así que se vea bien decorativo sólo porque ya ni modo este cocho 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 a mí me va a mencionar vaya al día que parezca no me quedo con la tibia en triángulo ponerlos así es así vea bien bonito y va a comer en mi mente pero no es para ese tanque así mira mira pues para randa ya no se lesionó ya se los elotos que a ti de ahí se cayó con lo que hace por ahí de ahí no te va a quedar estamos listos porque corona y le echo con el paso aquí lo vamos a hacer un pedacito porque esto es parado acuérdese falta el elote loco vaya no porque no lo podemos parar en ningún lado aquí a un lado tal vez pero ya no aquí en mi mano queda bien vaya vaya besi lo que va a ser lo más sexy que te salga alistarte arreglarte un poco el pelo porque está horrible lo mismo no hay cambio la cabeza vaya lo que vas a hacer besisar ahí Vas a Pon atención